El prodigio uzveco de 15 años, Yavokir Zindarov, sigue haciendo historia en esta Copa del Mundo de la FIDE y ha eliminado en la tercera ronda al gran maestro peruano Jorge Cori, donde logra castigar, ya en la apertura, las imprecisiones del talentoso jugador del Perú. Este chico viene jugando como una máquina, así es que ve por tu vestible y aperitivo favorito y disfruta de lo que verás a continuación. O más bien, súfrelo si eres del Perú, donde tenemos muchísimos fieles suscriptores. Pero bueno, antes de ir con la revisión de esta impresionante partida, déjame recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Abre la partida Zindarov con E4. Responde Cori C6, defensa Karokan. D4, D5, F3. La variante Maroxi o más conocida a nivel popular como la variante Fantasía. La idea de las blancas es llevar a las negras a escenarios totalmente diferentes a lo que corresponde a una defensa Karokan. El contra es que el peón de F3 luce muy torpe, quitando dicha casilla natural al caballo de rey. Sigue esto con E6, caballo C3, alfil B4 clavando al caballo, alfil D2 desclavándose, caballo E7, A3, alfil A5, alfil D3, alfil B6, caballo G2, D por E4. Lo cual, de acuerdo a mi base de datos, sería una novedad. Lo que se había jugado en alguna otra partida había sido en Roque, poniendo al rey rápidamente en seguridad, E5, caballo D7, caballo A4, C5 ruptura, caballo O por B6, dama por B6, d por C5, caballo O por C5, alfil E3, caballo por D3 jaque, dama por D3, etc. Composición igualada. Digamos aquí que, si estás pensando en algo como dama por B2, en realidad, luego de alfil D4, ok, las negras tienen un peón de más, pero están muy complicadas. De hecho, su dama está ya atrapada. Pero bueno, volvamos a los jugadores de la partida, este D por E4, y entonces, Sindarov responde caballo por E4. Fíjate que aquí F por E4, creo yo sería dudoso, por la respuesta E5, y se abriría peligrosamente la gran diagonal G1 A7. Es por ello que el prodigio Uzveco correctamente juega caballo por E4. Sigue esto con caballo F5. Digamos que esto no ayuda en ganar en desarrollo. Más natural hubiera sido jugar la inmediata en Roque. Pero Cori se decanta por este movimiento caballo F5, y digamos que ha movido dos veces, más bien tres, el alfil, ¿verdad? El alfil de Rey, y dos veces el caballo. Está muy atrasado en el desarrollo, y el termómetro al costado del tablero ya comienza a señalizar una ventaja clara para las blancas debido a esto. Es curioso este proceder de un jugador de tanta experiencia y de tanto talento como Cori. Sigue esto con alfil F4, entregando el peón D4, pero para, luego de los cambios en D4, instalar un molesto caballo en D6. Así es que Cori juega rápidamente en Roque. Sigue esto con Dama D2. Caballo por D4, acepta el peón el peruano. Sigue Luzveco con caballo por D4, Dama por D4, en Roque largo, y a cambio del peón, las blancas ya han completado su desarrollo, mientras las negras aún tienen tres piezas no desarrolladas, todas en el flanco de Dama. La partida continúa con E5, alfil G5, F6, Dama E2, entregando el alfil de G5, alfil E6, y la Dama negra, producto del escaso desarrollo de sus piezas, está prácticamente atrapada, y este alfil E6 es la mejor jugada para no seguir tan atrás en el desarrollo. Digamos que si F por G5, aceptando el regalito del alfil, este grave error sería respondido con alfil C4, jaque, y a la siguiente caería la Dama negra. Y tú dirás, bueno, ¿qué pasa si D4, verdad, para evitar descubiertas mortales? Igualmente, las negras estarían casi acabadas luego de C3. Dama 5, Dama E4, F5, Dama C4, jaque, Rey H8, alfil E7 atacando a la torre, y luego alfil B4 atrapando a la Dama, para que veas las cosas que genera la falta de desarrollo. Creo que es un buen momento para que apoyes este video con un like, para que te suscribas al canal, activando la campana de notificaciones, y para que me sigas en todas mis redes sociales. Volvamos a los juegos de la partida, el correcto alfil E6, ya que está tan atrasado en desarrollo, entonces avanza en ello. Bueno, Sindarov juega alfil A6, atacando descubiertamente a la Dama, y Cori juega caballo por A6, entregando su Dama a cambio de un alfil y una torre. Ahora bien, si se quitaba la Dama con algo como Dama A4, entonces alfil por B7, caballo D7, alfil por A8, torre por A8, caballo C3, Dama 5, torre D6, y tanto alfil y caballo estarían en peligro. Lo decidido por Jorge, lo jugado en la partida, fue el mal menor, digamos. Así es que, sin lugar a dudas, la jugada caballo por A6 es la correcta en una posición ya inferior. Sigue esto con torre por D4, cazando a la Dama, alfil por D4, alfil E3, torre A8, torre D1, alfil por E3, ja que. Estas simplificaciones solo van ayudando a las blancas. El juego prosigue con Dama por E3, torre por D1, ja que, rey por D1, torre D8, ja que, rey C1, B6, G4, caballo C7, G5, por supuesto buscando abrir la posición del rey negro, caballo D5 tocando a la dama, dama E1, alfil F5, G por F6, alfil por E4, F7, ja que para extraer, exponer al rey enemigo. Las negras continúan con rey por F7, dama por E4 tocando en H7, por tanto las negras juegan G6, C4, caballo F4 entregando su peón D5, el cual está envenenado, así es que las blancas juegan rey C2. Y es que si dama por E5, las blancas quedarían perdidas tras caballo D3, ja que, con doblete a rey y dama, y las blancas exclamarían, bueno, tú ya sabes qué, ¿verdad? Nos acordamos de aquel hombre que reside en el Himalaya. Pero bueno, entonces las blancas no caen en este truco barato, juegan rey C2, sigue esto con caballo 6, dama por E5, C5, rey C3, torre D1, dama B8 tocando al peón de A7, por lo tanto, Cori retrocede con su torre y juega torre D7. Digamos que las negras intentan establecer una fortaleza con esta leve desventaja material que presentan. El problema es que la dama blanca es muy activa y el segundo jugador requiere de mantener más o menos cerca su caballo y torre. Estas piezas no logran coordinar para generar contrajuego, en otras palabras. Ahora, Sindarov solo requiere aplicar la técnica apropiada para ganar este final. Esto sigue con B4, C por B4 jaque, A por B4, torre C7, dama H8, caballo F8, dama E5 amenazando a la torre, torre E7, dama D5 jaque, rey F6, C5, B por C5, B por C5, torre E5, dama D6 jaque, caballo E6, C6, torre C5 jaque, rey D2, torre C4, dama D5, torre F4, C7, esto fuerza a la entrega del caballo, caballo O por C7, dama D8 jaque, rey G7, dama por C7 jaque, torre F7, dama E5 jaque, rey G8, rey E3, H5, rey E4, rey H7, dama C5, rey G7, dama C3 jaque, rey H7, dama A3, rey G7, H4 fijando a los peones rivales del flanco de rey, sigue esto con rey H7, F4, rey G7, dama C3 jaque, rey H7, dama C4, rey G7, rey D5, y si te vas fijando, solo las blancas van progresando en esta posición, torre F5 jaque, rey E6, el rey blanco se ubica de tal manera que va impidiendo que la torre negra se acerque a la defensa de su rey, sigue esto con A5, dama D4 jaque, rey G8, rey D6, rey H7, rey C6, rey G8, rey B6, rey F7, dama D7 jaque, rey F6, dama C7, A4, dama C6 jaque, rey G7, dama por A4, torre F6 jaque, rey C7, torre F7 jaque, rey D6, torre F6 jaque, rey E5, como ves, el rey se va acercando a su colega rival, la partida continúa con torre F5 jaque, rey E4, torre F8, dama D7 jaque, torre F7, dama D4 jaque, rey G8, rey E5, torre F8, rey E6, rey H7, rey E7, rey G8, dama F6, excelente jugada, ambos quedarán ahora con dos peones, pero la ubicación del rey blanco marcará la diferencia, Cori juega torre por F6, única, si no vendría dama por G6 jaque, y las blancas ganarían aún más rápido, rey por F6, rey H7, rey F7, y tras esto, Jorge Cori decide abandonar la partida, esto porque tenemos el famoso concepto de finales de peones llamado oposición, esta es oposición cercana, donde el bando que juega pierde, y como es el turno de las negras, imagino que estas jugarían, rey H6, para seguir protegiendo su peones de G6, pero, luego de rey G8, la negra no tendrían de otra que jugar la única G5, entonces, F por G5 jaque, rey G6, rey H8, rey F7, rey H7, rey F8, G6, rey E7, G7, y a la siguiente las blancas coronarían, y la partida se acabaría. Yabo Kirsindarov sigue haciendo historia en esta Copa del Mundo de la FIDE, y ahora elimina a uno de los mejores jugadores latinoamericanos, el gran maestro peruano, Jorge Cori, que siento se equivocó considerablemente en la apertura, y eso facilitó las cosas al prodigio uzbeko. Todo esto acabó en las dos partidas pensadas. Sindarov sale invicto de este match, y elimina entonces a Jorge Cori, avanza a la cuarta ronda, y ya comienza a enfrentarse a las bestias de este torneo. ¿Qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Espero hayas disfrutado de este vídeo, bueno, excepto nuestros amigos, queridos suscriptores peruanos, pero como sea el caso, apoya este vídeo con un like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, y por supuesto invita a más personas a conocer este canal y a suscribirse, por supuesto. Como siempre me despido, reconociendo los mejores comentarios del vídeo anterior, y también agradeciendo a los miembros por creer en partidas inmortales de ajedrez. Te dejo en pantalla dos vídeos, sugerencias para que te sigas empapando y entreteniendo con el ajedrez en nuestro canal. Te mando un fuerte abrazo y te cuidas. ¡Hasta luego!